La creación de un nuevo servicio, una nueva línea por parte de la empresa municipal de transportes con la adquisición de estos dos nuevos autobuses que ha tenido una inversión en torno a los 540.000 euros y que va a dar servicio a una demanda ciudadana respecto a una línea que va a ser desde la estación central hasta los cementerios de Folabrada. Digo los cementerios en plural porque tendrá una parada cercana al antiguo cementerio y a la misma vez, lógicamente, terminará la línea en el nuevo cementerio. Por lo tanto, cubre una necesidad en ese sentido, en el cual también, por otra parte, se ha retrasado más de lo que a nosotros nos hubiese gustado, pero hemos tenido que solicitar todos los permisos oportunos en este caso, puesto que la ruta que hay por la parte de la 506 tenía que tener la autorización por parte del Consorcio Regional de Transportes y, en este sentido, una vez que lo obtuvimos fue cuando sacamos los concursos para adquirir estos vehículos que tienen una capacidad de 78 viajeros y que va a dar un servicio, yo creo, muy necesario para la ciudad, que es muy demandado, que también tendrá una parada en los campos de fútbol de Aldehuela, también para prestar ese mismo servicio y yo espero y deseo y estoy convencido que va a ser del agrado de los vecinos y vecinas de Folabrada. Por otra parte, tiene 12 paradas, empezará en lo que es la estación central y recorrerá toda la parte de Luis Auquillo, Avenida de Brasil y algunas otras calles más para conectar posteriormente con el antiguo cementerio y posteriormente con el nuevo. Esta inversión es un... Algunos autobuses son muy modernos, que están equipados con todos los niveles en este momento exigidos por las normativas, además con un añadido que al salir a carretera pues tiene que contar con los cinturones de pasajeros de seguridad, tiene también rampas para personas con diversidad funcional en ese aspecto y por lo tanto, bueno, pues yo creo que son muy modernos y que están en este momento adaptados a cualquier normativa, tanto europea como española. Sí, bueno, saben ustedes ahí que tenemos ya reclamado un proyecto ante la Comunidad de Madrid, que es la que tiene la competencia en la 506 de un nuevo nudo a la altura del cementerio, pero fíjese usted, si llevamos años de retraso con el de la calle Oasis, pues mucho me temo que esto va a ir para largo y que no podíamos esperar, lógicamente, porque es un servicio muy demandado por parte de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y que yo creo que en ese aspecto pues no podemos esperar a que la Comunidad de Madrid resuelva ese tema y que nos pudiera facilitar inclusive mucho más lo que es el recorrido de la línea, pero bueno, dicho esto, yo creo que está en un punto neurálgico como es la estación central que también permite lo que es también la conexión con otras líneas de Fuenlabrada y con el propio Metro Sur y con el propio Renfe. Por lo tanto, yo creo que está bien adaptado el recorrido que se ha planteado. Estos dos autobuses solamente harán esta línea, en este caso, empezaremos a las ocho y media de la mañana, en ese aspecto, que es a la hora que, fundamentalmente, pues empieza el cementerio, el nuevo y terminaremos pues en torno a las siete y media de la tarde, que son los horarios establecidos por parte también adaptados al cementerio. ¿Cada hora es? Sí, bueno, las primeras horas son cada media hora hasta las diez de la mañana y posteriormente pues empezará cada hora, ¿eh? Entonces, bueno, pues haremos una campaña también de apoyo, empezaremos el lunes con esta ruta y, bueno, repito, espero que sea del agrado de los vecinos. ¡Gracias!